...que en este caso van a ser los materiales que van a sala, estamos hablando de afiches, standis, banners, y generalmente también se prepara el material en trailer para entregar en salas, que es cuando uno va a ver una película, se encuentra generalmente con las colas de los próximos estrenos, donde ahí uno ya se va enterando lo que viene después. Por ejemplo, en el caso de Pablo Trapero con El Clan, que si bien la película se terminó muy sobre el estreno, hubo un teaser puesto del Clan con seis meses de antelación en todas las salas de cine, y tres meses antes ya estaba el trailer en todas las salas de cine e incluso en la televisión. Y aún así la película todavía no estaba terminada, pero sí, por supuesto, ya estaba toda la campaña de lanzamiento y ya estaba la fecha y ya estaba todo el mundo enterado de ese estreno. Entonces, como hay materiales, por ejemplo, los de sala, que tienen un costo relativamente bajo a ser standis, banners, y están ubicados en lugares estratégicos, que son las salas de cine, que es donde realmente es el público potencial que pueden ir a ver la película que cada uno de ustedes tenga, me parece como fundamental poder hacer foco en eso y tenerlos con tiempo, porque nada es fácil. O sea, mandar a diseñar el arte, hacer las adaptaciones, cotizar con las imprentas, que estén las piezas hechas, mandarlas a expedición, que expedición las lleve a cada circuito de cine, que cada circuito de cine que tiene sus días de colocación de las piezas, los coloque. Digo, todo eso lleva una serie de semanas que si nosotros tenemos las piezas, nosotros me refiero como distribuidor, y en el caso de ustedes como productores o directores, tienen las piezas diez días antes, prácticamente no sirve, porque es probable que ni siquiera se puedan llegar a colocar en los cines, o que si se colocan, prácticamente nadie los vea. También se pueden hacer, o por supuesto, según el presupuesto, otras acciones, como ploteo en los cines, esto lo deben haber visto mucho, sobre todo con películas grandes, tanto sea argentinas como americanas. Pasamos entonces, si tienen alguna duda, me avisan o levantan la mano y paramos, si no sigo como para que todo... Sí. Todo este engranaje que estás mencionando depende fundamentalmente de tener una fecha de estreno ya de antemano muy plantada, muy determinada. Absolutamente. Que es lo más difícil también para nuestro cine independiente, definir de antemano ya una fecha de estreno. Sí. Eso ya te complica, veo ahora por todo lo que decís, y te complica todo lo que estás mencionando. En general, la fecha de estreno se hace en función del acuerdo entre el productor, el director y la distribuidora. Tiene que ver con que el productor y el director puedan contar con el presupuesto y llegar con las piezas y los materiales que uno requiere para poder hacer ese lanzamiento. Y la distribuidora lo que va a evaluar también en conjunto con la otra parte es cuáles serían las mejores fechas, porque hay un calendario del cual les va a hablar después Gabriel, que pertenece a la empresa que se ocupa de nuclear toda esta información y provee toda esta información, digamos, a la industria. Entonces, hay un calendario donde uno va viendo con antelación qué estrenos se van pautando por semana y este calendario está vigente de enero a diciembre de cada año. Lo tengo... Sí, agrego una cosita nada más, que está bueno pensarlo cuando uno se plantea una primera fecha más como una fecha de trabajo o como una fecha de estreno. O sea, son los meses que vos necesitás para que ese estreno esté bien hecho, esté bien producido. La realidad es que cuando se cambia de fecha es un cambio que muchas veces se da los últimos 10 días o dos semanas. O sea, parece que para el momento que vos sabés que te cambia de fecha todo tu trabajo tiene que estar hecho. O sea que, digo, después ves, digamos, si ese trabajo se mantiene o si la fecha es muy lejana, lo ajustás, digamos, retirás la promoción y la volvés a instalar dentro de tres meses. Pero la realidad es que la primera fecha que se puede es una fecha, como decía Lola, se consensúa y se trabaja para llegar a esa fecha. Después el trabajo de programación es otra historia y si uno tiene que dilatarlo, lo hará. Y después ves cómo ajusta eso. Pero el trabajo ya para esa altura, cuando te dicen la fecha no la tenés, por eso son tres días antes del día que vos te has planteado un estreno. Que es un quilombo, sí, tenés que ajustar absolutamente todo. Pero para ese momento, vos en el trabajo tenés que estar con el moño puesto para ir a la premier ese día. No es que decís, ah, bueno, entonces como me van a cambiar, nunca arranco. Tenés que arrancar y después ajustar. O sea que esto está sujeto a cosas que no dependen de la producción. Sí, absolutamente. Y además está sujeto al azar de cualquier cosa que pueda suceder. Digamos, no sé, en este caso lo que sucedió ahora este mes es que al haber Balotage hubo muchos corrimientos de estrenos porque la gente y los medios están prácticamente volcados a la campaña política. Entonces no hay mucho espacio para el entretenimiento y para poder publicitar y para que la gente esté despejada y vaya el fin de semana al cine. Entonces ahora a partir del 22 de noviembre, por ejemplo, se han concentrado varios estrenos que lo fueron modificando a partir de esta situación. Acá, como podrán ver, ahí es la página de Ultracine. Gaby, si querés comentar. Te doy un dato nada más. Ayer salió la noticia de que ya está confirmada la fecha del Hotel Transilvania 3, que va en el 2018. Entonces está en cartel ahora, le está yendo bien, entonces ya te están avisando con casi tres años que va a estar... Y va a ser esa fecha. Exactamente. Y nadie la va a correr. En todo el mundo. El hombre nuclear también. En diciembre del 2017. Ahí está. ¿Desistrar? Lo que están viendo ahí, bueno, voy a hacer primero los parroquiales. Muchísimas gracias a Roxana y Javier por habernos invitado a participar de esta mesa, gracias al festival y a la gente de Cinema Center. Les deseamos mucha suerte con este emprendimiento. Y bueno, es un honor estar al lado de Manu y de Lola, que trabajamos todos los días juntos. Nos admiramos mutuamente. Y tenemos la posibilidad de poder estar haciendo esta mesa con ustedes. Y gracias por no estar durmiendo la siesta, o viendo películas y participar de esta charla. El tema del competir o grilla de estreno es un tema muy sensible. Ultracine tiene la información de varios países. Y la razón es que muchas veces hay problemas entre comunicación, entre distribuidores, exhibidores y productores. Entonces, generalmente eso trae fricciones. Y esas fricciones buscan que alguien neutral pueda armar y dar confiabilidad. Imagínense si estamos hablando de un calendario de estrenos. A veces piensan que están compitiendo, o que le van a poner la misma fecha que ellos están esperando un tanque. La competencia le ponen un mismo tanque justamente para hacerle frente o lesionar la carrera comercial de una película. Imagínense todo lo que tiene que ver con el tema de la recaudación y las entradas. Entonces se necesita, de alguna forma, un intermedio, que es el Inca también, obviamente, por la parte del Estado, pero también hay una empresa privada que es Ultracine, podría haber otras también, como las hay, que se dedican justamente a validar, o si llega a haber alguna diferencia de cantidad de personas, ustedes si son productores de cine argentino, muchas veces notan que hay diferencias, o qué pasó con tal película, que se levantó la función, no había menos cantidad de espectadores. Entonces, al otro día, un exhibidor reporta una cantidad de entradas, y eso es una declaración jurada. O sea, la ley dice que, no sé si se queda un poco claro, pero cuando uno quiere distribuir una película, tiene que llevar el contrato de distribución para ser validado en el Inca, y el Inca homologa ese contrato entre distribuidor y exhibidor. Eso dice la ley. Nunca pasa. O sea, es algo que está totalmente legislado, que debería pasar, y de alguna manera no se cumple. ¿Por qué? Porque si uno va, me imagino yo, a homologar ese contrato, y usted tiene la posibilidad de tener la suerte de que una cadena grande o importante lo pueda proyectar o exhibir en esas salas, y el día de mañana hay algún tipo de reclamo, ese tipo de reclamo le puede, digamos, traer cierto problema a un distribuidor, a un productor, entonces esa costumbre no se lleva a cabo. Y enfrentarte con una persona que tenga el 45% marcado de la exhibición, sea en Chile, en Argentina, siendo distribuidor mediano, pequeño, o un productor de una película cada cuatro años, es algo bastante sensible, entonces no se deja de hacer. Entonces un poco la suerte de que contamos con esta confiabilidad en Ultracine es que lo que hace es consolidar las cifras. Que siempre lo que muestra son dos cosas, son cantidad de espectadores y cantidad de dinero, o sea, los espectadores se pueden mostrar en personas, entradas, etc. Y después hay muchas formas, de diferentes maneras, de mostrar cómo se consiguió esa recaudación. Generalmente en la Argentina, por un tema de inflación, o en Venezuela también, donde hay otro problema por el tema de la recaudación, tanto la recaudación no se exhibe, no se muestra, y generalmente la industria también intenta de alguna manera seguir manteniendo ese control, ese bajo perfil, pero pasa en todos los países, pasa en Perú, entonces justamente llegar a un territorio, como hicimos en Bolivia y en Paraguay, que son considerados de alguna forma informales, y pedirles a los exigidores que hagan una rendición todas las noches mandando un email directamente desde la caja, sistematizado, a una empresa que sería como una consultora para recoger esa información y después disponibilizarla para que toda tu competencia o toda tu sector o toda la industria vea cómo estás trabajando, antes era un problema, ahora ya lo dejó de ser, porque los productores y los distribuidores ya están más requiriendo esta información porque se necesita muy rápida esa data para tomar decisiones, con todo el tema de la digitalización, ahora lo que era un interlock, lo que era una apertura de cantidad de salas para mejorar la convocatoria de espectadores, se toma una determinación y a veces hasta es difícil mostrarlo en un reporte porque vos estrenaste un jueves, a la película le fue bien, el viernes te aumentan pantallas y el sábado te siguen aumentando pantallas y vos a veces en los reportes es difícil mostrarlo, entonces todo este sinceramiento del modelo de negocio de la distribución y la exhibición es algo que recién ahora de alguna forma se está nivelando y se está comunicando, nosotros también hicimos un trabajo muy fuerte con los medios de la comunicación, entonces ponemos un ranking en diferentes páginas, en los diarios y ponemos un montón de información relacionada con la taquilla, con los espectadores, más que con la recaudación, para que sea de la misma forma que se habla del rating de la televisión, la gente ya habla, mi mamá, mi tía, dice, uy, la película de Darín metió dos millones de espectadores, vamos a verla, o en la radio está el comentarista que no habla de cine y dice, uy, mira, está pasando esto con tal película, deberíamos ir a verla.